El Parlamento francés va a votar si le pide al gobierno que reconozca a Palestina como un Estado independiente. Esto se decidirá el próximo día 28 a petición del Partido Socialista, el partido del presidente François Hollande. Se trata de una norma no vinculante que en caso de ser aprobada le propondría al Ejecutivo Galo tomar este paso con el fin de llegar a una solución en el conflicto árabe-israelí. El Parlamento británico va a votar una petición similar todos estos días después de que Suecia reconociera a Palestina como un Estado. Este país se convirtió en el primero en tomar esta decisión siendo miembro de la Unión Europea.